El Grupo Municipal Popular, ante la falta de información por parte del equipo de gobierno de Benidorm, ha solicitado esta mañana que el Ayuntamiento conteste a los distintos escritos que ha venido presentando sobre el proyecto de Punta Gisera. Lourdes Caselles, portavoz al Junta Popular, mostró su preocupación porque su grupo no tiene información actualizada de la situación del proyecto. De ahí su insistencia en que la Corporación Municipal conteste a los requerimientos de su partido. En el Grupo Popular solicitamos al equipo de gobierno, al señor don Agustín Navarro y al concejal delegado de Urbanismo, que nos dieran unas respuestas en relación con el mirador a ejecutar en Punta Gisera. Hay que recordar que el 16 de julio de 2012, hace más de dos años, se seleccionó uno de los proyectos del concurso de ideas que se había efectuado al efecto y resultó denominado el proyecto Miradorm. Dicho Miradorm se tenía que efectuar contra un aval que había depositado la mercantil que habían construido las dos torres de la licencia de obra mayor y que ascendía a 1.035.000 euros. 1.035.000 euros que está depositado en las arcas municipales desde el 8 de junio de 2011, hace más de tres años. Desde el Grupo Municipal Popular hemos presentado muchísimos escritos, prácticamente desde que se depositó el aval, solicitando la ejecución de dicho mirador. Y bueno, lo último que sabemos es que desde el Departamento de Urbanismo se remitió el proyecto que había resultado elegido a las distintas administraciones que tienen que efectuar informes, como escostas, medioambiente, parque natural. No sabemos en qué sentido han sido los informes que han emitido, si han sido favorables, desfavorables o han mandado subsanar ideas, perdón, subsanar deficiencias y lo más importante. No sabemos también si dicho mirador podría estar afectado por alguna de las sentencias que afecta a las dos torres de las que viene este aval. Desde el Grupo Municipal Popular creemos que se tiene que dar una respuesta ya, porque aquí el que está resultando afectado es el pueblo de Benidorm, es el propio agente, es la propia empresa que depositó el millón 35.000 euros y hay que darle una solución ya. Así que que nos digan cómo está la situación, si se va a ejecutar el mirador, si no deja por parte de la justicia, se entiende que también estaría afectado por las sentencias de las dos torres, tampoco se tendría que ejecutar, pero que digan lo que digan, porque hay un millón 35.000 euros, que es para efectuar una inversión de la que va a salir beneficiada todo el pueblo de Benidorm, todos los visitantes y todos los turistas y yo creo que hace más de tres años que hay un millón 35.000 para un fin y que desde el equipo de gobierno no se da ninguna solución y lo peor, ninguna respuesta a las preguntas que les hacemos al respecto y que creo que son importantes. ¡Gracias!